Oh, oh, oh Ya he soñado tantas veces que perdí Ya la cuenta pero a fin Hoy llegando a sonreír Tanto te pensé, tanto que anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te perdí, tanto me sé Y llegas al fin te encontré Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, solo una belleza Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Yres tan perfecta, solo una belleza Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mis besos, llévate mi alma ¡Gracias!